Por amor volví a tomar, por amor me volví a emborrachar Otra vez perdí, yo la amaba con el corazón Que no entiendo por qué me pagó, con una traición Ya me había enamorado, de ella con el alma Y ahora aquí despechado, sé que debo olvidarla Y si regresa, no sé qué hacer, si perdonarla o dejarla ir Aún la amo, pero no sé, yo por amor no quiero sufrir Si ya lo hizo, lo vuelve a hacer Pero lo mejor es decirle adiós, debo olvidarme De su querer, ya no merece otra vez mi amor El licor me hará olvidar, hasta que ya la logre sacar De mi corazón Si algún día la volviera a ver, haré cuenta que nunca la amé Sería lo mejor Ya me había enamorado, de ella con el alma Y ahora aquí despechado, sé que debo olvidarla Y si regresa, no sé qué hacer, si perdonarla o dejarla ir Aún la amo, pero no sé, yo por amor no quiero sufrir Si ya lo hizo, lo vuelve a hacer Pero lo mejor es decirle adiós, debo olvidarme De su querer, ya no merece otra vez mi amor